Lo mismo que dije en el concierto, aunque ya voy a sonar a psicólogo, pero es que es demasiado importante que uno primero sepa valorarse a sí mismo antes de colgarte de tu pareja emocionalmente, ¿entiendes? Como que tienes que saber estar bien sin o con alguien, ¿no? Entonces esa vaina creo que es una cosa que ojalá yo lo hubiera sabido antes, ¿no? Pero siempre me gusta compartirla con la gente que me escucha porque es como, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, yo soy muy, ¿cómo decirlo? De contar lo que siento, de expresar mi despecho, mi desamor y ahí, claro, puedo usar como frases como en te espero, que es una canción de ritmo vuelo, que es como que me muero si no estás, ¿no? Pero es el desarrollo de un sentimiento, pero que no es que esté bien, ¿no? O sea, no es que yo defienda que esa es la manera de vivir una separación, ¿no? Pero yo creo que el amor es chévere románticamente en el sentido de que es una situación que te permite aprender de ti mucho, es como un espejo, ¿no? O sea, es como, te aprendes mucho de ti, te das cuenta de tus cagadas, de las malas costumbres que tienes cuando estás con otra persona, ¿no? Pero lo que yo digo es que tampoco puedes depender de eso para ser feliz, ahí está, a eso voy. Tienes que saber ser feliz solo también o con pareja, pero hay que llegar a ese punto y es vital porque si no vas a sufrir toda tu vida cada vez que termines una relación te vas a morir, ¿entiendes? Pero no necesariamente el amor tiene que ser porque es una pareja, ¿no? Ah, no, claro, claro, en el sentido romántico hablo, ¿no? El amor está presente en mil cosas, como tú dices, en la música, en la familia, en los amigos, en todo, ¿no? Pero parece que suele ser un poco más sensible para todos el tema de las parejas, ¿no? Aunque, sí, es ahí donde la gente a veces, este, sufre.